¡Suscríbete al canal! Contéstame, aunque duela, dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que algo está cambiando Abre un ámbito en mí A quemar a paya y a la liga ¿Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado En el alza de mi credo particular Nadie, nadie me importa más Que la música de sus labios ¿Cómo dice? Eres azúcar amado Un deliré pescado Un copre de sorpresas bien Me desafíe Eres azúcar amado Un ángel y un diablo Maldito es usted Como fue Sabes que te pierdo Oh, Dios Tiene que ser yo Que te obligue al dar Tu primer paso Si es que hay Si es que hay Alguien no es parte de mí Hoy mismo y aquí Cortamos en sanos Me desharé Por dentro me desharé Devoro pero no dare Para te mi solo Para te mi solo Para, ah, ah, so Hey, yeah Azúcar amado Me vi el recado Y conmete, conmete Mejor y es Azúcar amado Un hombre y un diablo, el hombre que quieres, pero siento que ya no te he hecho. Un hombre y un diablo, el hombre que quieres, pero siento que ya no te he hecho. Un hombre y un diablo, el hombre que quieres, pero siento que ya no te he hecho. Un hombre y un diablo, el hombre que quieres, pero siento que ya no te he hecho. Un hombre y un diablo. Un hombre y un diablo, el hombre que quieres, pero siento que ya no te he hecho. Un hombre y un diablo, el hombre que quieres, pero no te he hecho. Un hombre y un diablo, el hombre que quieres, pero no te he hecho. Vuelo, 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 si, si, no te pares No te pares, si, no te pares, no te pares, si, siempre, si No te pares, si, siempre, 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 si, ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!